Hijo de mi corazón Escucha estas palabras Recuérdalas con amor Cuando un día te faltaran Tu padre siempre te amó Y por ti todo lo daba Yo sé que no soy perfecto Errores he cometido Pero si te fallo el viejo Disculpa, perdón te pido Tal vez al paso del tiempo Comprendas lo que te digo Desde pequeño te vi Crecer siempre a mi lado De mis padres aprendí Lo que a ti te he enseñado Orgulloso estoy de ti Siempre debes recordarlo Hijo, los años van pasando Y algún día formarás un hogar Recordarás cuando estaba a tu lado Tal vez al viejo lo extrañarás Mas no olvides lo mucho que te amo En mis oraciones siempre estarás Eres toda mi alegría Tesoro que tanto quiero Aprende a vivir la vida Aprende a vivir la vida Escucha este consejo Que Dios siempre te bendiga Te pido a mi Padre Eterno Desde pequeño te vi Crecer siempre a mi lado De mis padres aprendí Lo que a ti te he enseñado Orgulloso estoy de ti Siempre debes recordarlo Gracias por ver el video